Como saben, el caso Bolsa Gucci continúa en el 2021, y la reina de belleza mexicana Itzel Hernández afirma que su bolso se encuentra en manos de Griselos una ganadora del certamen Mexicana Universal Baja California, el cual perdió durante la final de dicho evento. Cada una expuso su propia versión, y Grisel argumenta que su bolsa es otra, y que fue un regalo de su novio. No lo sé Rick, parece falso. Y recientemente Itzel vuelve a aparecer en este video para dar detalles sobre lo que ha investigado. Yo se los juro y se los prometo, que si esa bolsa regresa en mis manos, si me la regresan, si se hace justicia, yo quiero que esa bolsa sea de alguien de ustedes. Lo estuve pensando y lo estuve, no sé. Yo sé que esto se va a hacer justicia, porque así tiene que ser, porque mi corazón me lo dice. Y el día que eso pase, vibras, buenos comentarios, buenos deseos de casi la mayoría de todos ustedes, y sobre todo personas que todavía están al pendiente del caso. Y me puse a pensar, y solo se me ocurrió y me nació de mi corazón, y dije, eso estaría padrísimo y me llenaría el corazón. Me llenaría el corazón saber que, que pues la tiene alguien de ustedes, alguien que sí se la merece. Está un poquito mejor, pero lo sigo teniendo de tanto estrés y tantas emociones fuertes. Oigan, pues antes de dormirme quería hacer unos videos así rapiditos, porque sé que han estado muy al pendiente. Muchas personas me han estado mandando mensajitos, y la verdad pues yo he tratado de verlos y contestarlos más que he podido. He tratado de relajarme y de ya no pensar tanto en el tema. Porque las personas que me conocen saben que he estado teniendo problemas con este lado de mi cara. Ahorita ya solo quería demostrarles un poquito de mi aprecio, porque pues creo que he recibido muchísimo apoyo. Muchísimas... Y bueno, con respecto a la bolsa, la famosísima bolsa, pues no. Ustedes saben que, que pues no, nadie me ha dado la cara y obviamente nadie me la va a dar. Creo que ya es algo... Algo que todos sabemos, ¿no? Algo muy obvio, algo muy evidente. Entonces pues ya, esa bolsa creo que está por perdida. La famosísima bolsa. ¿Cuánto tiempo es lo que más has durado separada de tu familia, de tu trabajo, de tu familia? Saludos desde Washington. Ay, qué padre amiga. Voy a tenerte que ir a visitar a Washington, ¿eh? Voy a llegar a tu casa. Qué padre. La verdad, lo más que he durado sin estar con mi familia, creo que han sido como siete meses. Siete meses que me fui a Carolina del Sur. Hace como tres años, creo. Me fui a Carolina del Sur por tres años, sin contacto. Estuve tres meses sin contacto así para nada con mi familia. Que fue cuando fui a bootcamp. Que después del entrenamiento para iniciar, para convertirte en soldado. Y no te quitan los teléfonos. Te quitan toda comunicación con tu familia. Ay, no, fue muy feo. Muy, muy, muy feo. Yo soy muy, muy, muy cercana con mi mamá. Y ay, no. Tan, na, 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 na. Me voy a disfrazar de bolsa Gucci el próximo Halloween. Ay, no, de verdad que ganarías, eh. Yo creo que ganarías los concursos. Si son aquí en Baja California, serías la sensación. Saludos hasta el Estado de México. Necesitamos una piñata de bolsa Gucci. Ay, no, no se aguantan, eh. De verdad que si hacen algo así, me mandan foto, por favor. Porque salen con cada cosa, me llegan mensajes. Y me hacen el día. Ya no te mandarán a ningún lado. Saludos desde Phoenix. ¿Qué harías si te encuentras, Aris? Ay, pues nada. ¿Qué voy a hacer? Nada. No sé, la verdad. No sé cómo reaccionaría. Pero espero y eso no pase. Espero y eso no pase. Saludos, 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 saludos. Ay, aquí estoy leyendo los mensajes, eh. No crean que los estoy ignorando. Miren, ya se están volviendo locos aquí. De tanta fila que hay. A ver, a ver. Me he visto Ditzel. ¿Alguien que se dice la bolsa Gucci? Me he visto Ditzel. Ay, no, no, no. No, pero sí. La verdad es que ya ni para qué hablar de ese tema, la verdad. Ya, no sé. Siento que... Ay, no sé. Es muy difícil. Es muy complicado. Pero creo que... No sé. Creo que ya a estas alturas, pues... No es un caso perdido. Porque ya... O sea, ya hay... Ustedes ya saben que ya se están encargando de eso legalmente. Y de que va a haber algo... Alguna consecuencia de que se va a llegar al fondo de eso. Se va a llegar. No se sabe cuándo. Porque a veces, pues, estos procedimientos son muy tardados. No sé. No tengo la más mínima idea de cuánto. Si van a ser semanas. Si van a ser días. Si van a ser... No lo sé. No lo sé. Pero... Pues de que algo legal va a haber. Consecuencias las van a haber. No les puedo asegurar cuándo. Pero... Pues ya. ¿Qué puedo hacer yo? Más que esperar. No hay nada más que yo pueda hacer más que esperar. Porque yo pudiera seguir hablando del tema. Y hablándolo. Y hablándolo. Y hablándolo. Y la verdad es que creo que se vuelve un tema... Pues ya como que... No sé. Creo que hasta incluso se pudiera ver hasta mal. El que yo siga dándole. Y dándole. Y dándole. Y dándole. Si ya... Pues va a haber... Ya lo están tomando cartas en el asunto. Pues yo creo que lo mejor sería esperar. Esperar. Obviamente a mí no me gustaría que... Que la gente olvidara. Lo que pasó. Pero pues tampoco creo que sea una solución el que yo esté dándole y dándole y dándole y dándole y dándole. Hablar del tema. De simplemente que pues es lo mejor, es lo correcto. Tampoco voy a estar todo el día quebrándome la cabeza todos los días hasta que se haga justicia. No más por... Pues por una bolsa. O sea, ustedes ya saben que incluso pues yo ahorita estoy teniendo tratamientos para este lado de mi cara. Porque me está dando pues parálisis facial. Ahorita no se me nota tanto porque pues ya lo estoy trabajando. Pero a veces sí se me nota. De hecho casi siempre es cuando recién me levanto. Me levanto en las mañanas y se me nota demasiado. Y pues eso es debido al estrés. Incluso el enojo. Es debido a muchas cosas, ¿no? Entonces digo yo, pues qué necesidad. Qué necesidad de que ella por allá bien quitada de la pena. Y yo acá enchuecándome la cara. Pues no, no se vale. Entonces ya... Pues ya. La famosísima bolsa ya no le va a parecer. Y ya no me ha suelto esperar. Y pues dar el tiempo para que se solucione todo. Y bueno, bueno. También les quiero pedir de antemano. Que... Que pues no... No sé. He visto también por ahí muchos comentarios hacia ella. Muy malos. Y yo trato de ponerme en su lugar. La verdad, se los juro. Yo trato de ponerme en su lugar. De hecho me pongo en su lugar. Y digo... Pues pobrecita. O sea, no creo que la... Haya pasado bien. No sé. No me consta. Pero cualquier persona normal. El que le hagan comentarios tan feos hacia su persona. Creo que es algo... Algo muy feo. Y yo lo puedo decir desde mí. Porque a mí me ha pasado. Yo que he estado en certámenes de belleza. Y que he estado... Pues... Como figura pública se pudiera decir. Donde pues la gente comenta sobre tu persona. Sobre tu físico. Sobre esto. La verdad que un comentario feo pues... Sí. Al principio sí me dolió. Ahorita ya no le tomo tanta importancia. Pero sí duele. O sea, sí duele. Y sí... Si le tomas importancia, pues sí. Entonces yo me pongo a pensar. Imagínate que todo... Un estado. Que todo el mundo se te echa encima. Miles. Es que no encuentres ningún comentario positivo. Puros malos. Pues sí está cañón, ¿no? Sí está feo. Pues obviamente todos cometemos errores. Y ese fue un muy grande error. Pero pues... No creo que se lo merezca, ¿no? Más sobre algo material. Gracias a Dios. Pues yo estoy bien, ¿no? Yo estoy bien. No fue como que un asalto o algo... Donde me hicieron daño o me lastimaron. Pero... No sé. Creo que ya... Pues también quisiera pedirles a ustedes que... Que ya no... Le manden mensajes malos. Que ya no... Le comenten. No sé. Y si lo van a hacer simplemente no... No le falten el respeto. Porque obviamente son libres de opinar lo que ustedes quieran. Obviamente. Pero sí hay unos comentarios en los que se pasan y... Pues brincan esa barrera del respeto que... Que pues ya no está padre. Pero pues sí. Ni siquiera yo. O sea, yo me aguanté las ganas, amigos. Yo me aguanté las ganas de todo mi corazón de decirle... Hasta lo que no. De hecho... Los primeros mensajes... Cuando yo me di cuenta que me mandó el... El número de serie de... De internet. De Google. De hecho yo no le contesté como... Ella me lo mandó como a las nueve y media. Eran como a las nueve y media. Diez. Cuando me mandó el primer código de... De internet. Y yo le contesté como hasta las cuatro de la tarde. Imagínense cuánto pasó de las diez. Once, doce, una, dos, tres, cuatro. Seis horas. Hasta las seis horas yo le contesté. Porque en ese instante estaba tan enojada. No tienen ni idea de lo enojada que estaba. Que dije... No le voy a contestar. Ocupo que se me baje el enojo. Porque en ese instante yo quería... Decirle hasta lo que no. Se los tengo que confesar. Pero pues eso no es lo correcto. Y de hecho pues yo me tuve que esperar cinco o seis horas... Para contestarle. Y solo fue cuando le dije... Espero tengas decencia de regresarme a mis cosas. No soy ninguna tonta. Pero pues me tuve que aguantar... Todo el coraje por seis horas que se me bajara. Para ya poderle contestar. Ay, no, 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 no. Ay, el sol, el sol, el sol. Y... Sí, la verdad, aquí dicen... Dolce Mom. Dice... Pudo haber remedio de su parte. Pero ella no quiso. Creo que ella se buscó a pulso lo que está pasando. Sí, exactamente. La verdad es que... Sí, es lo que yo he estado... Pues diciendo mucho. Lo he estado reflexionando. He estado pensando. Y le doy vueltas y vueltas y vueltas en mi cabeza. Y digo, es que todo esto se pudo haber evitado. O sea, yo no entiendo cuál fue el afán de querer seguir protegiendo una mentira. Y fue mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira. Entonces, por más que lo de vueltas, yo en mi cabeza, la verdad es que yo no logro entender... Pues qué pasó por su cabeza o la cabeza de toda la gente de su alrededor. Porque... O sea, yo platicando con mis papás, yo digo, yo sé, estoy consciente que... Si yo fuera ella, y yo hubiera cometido un error así de grande, yo estoy segura de que mis papás, obviamente, y la gente que me quiere, a mí me van a apoyar. Aún así yo esté mal. Estoy segura que me van a apoyar. Sin embargo, yo sé que mis papás nunca en la vida me harían... Me apoyarían en seguir con una mentira. Me apoyarían en la forma de que, ¿sabes qué? La regaste, mija, y pues ni modo. Vas a salir, vas a decir que XXX y vas a regresar la bolsa. Y así de fácil. Pero no... No sé. No sé, todo es muy raro y ya. Ya me cansé de darle vueltas en mi cabeza y de pensar soluciones y pensar cosas. Ya. Ya hay que darle la vuelta a la página. Todo va a caer. En las manos de la justicia. Se va a hacer justicia. Eso se los aseguro. No sé cuándo. Puede ser mañana. Puede ser en un mes. No sé. Pero va a pasar. Se me hizo raro que la piñatería Ramírez de Reynoso de Tamaulipas no realizara una piñata de Peter Jones. Ay, no me sé. Esa mía. Una piñata de Lupita Jones. No tengo idea, amiga. Al final del día solo es una bolsa y that's it. I think you should just leave it like that at the end of the day. It's just that something material and el karma le va a llegar ya. Exacto. Pues es lo que estoy diciendo. Aquí me dice mi amiga que Fergie que ya lo deberíamos de dejar así porque al final del día pues es solo algo material y el karma le va a llegar y ya. Exacto, creo que yo ya no está nada en mis manos. Yo ya no puedo hacer nada más que pues seguir hablando del tema pero pues también no me voy a estar haciendo daño a mí misma. Al rato me van a ver con la cara chueca y pues no. Ay, gracias amiga. Me han estado chuleando mucho los lentes. Sí, la verdad es que son mis favoritos. Son mis favoritos de toda la vida y no los cambio por nada. Están bien lindos, miren. Me encantan mucho. Ay, cuando quieran. Cuando quieran se los presto. Prestados. Hola, Pau. Un besito, mi hermosa. Ya mejor, mira, ya no estoy chueca. Poquito, pero ahorita no se me nota mucho. De hecho, también he tratado de traer lentes porque creo que donde se me mira más es en la expresión de los ojos. Entonces, no sé, depende de la expresión que haga se me nota demasiado en los ojos. Por ejemplo, chequen. O sea, ahorita estoy levantando mis cejas. Y esta ceja sí me sirve, pero esta ceja no me sirve. Hago expresiones y no... Esta ceja está... O sea, está paral... No está totalmente paralizado, pero pues los nervios ahorita más o menos ahí van. Pero pues estoy... Estoy ahorita como que en una terapia con unos toques que me dan para que despierte el nervio. Y me están haciendo masajes y un chorro de cosas. Ya se ve un poquito mejor porque ahí sí estaba... Se miraba demasiado. De hecho, en la boca se me miraba mucho. Ahorita ya, por ejemplo, en la boca no se me nota tanto. Ahorita es más como que esta área. Que es la ceja donde las expresiones, los ojos... No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, eres aún la queen. Y así que lo sabemos, quién le importa. Exactamente. You are right. Ay, gracias, reinas regias. Muchas, muchas gracias. Esta página siempre me está... Me está mandando mensajitos muy bonitos. Me está dando pues buenas vibras, mensajes de aliento. Que los necesité mucho hace unos días. Y ahorita ya estoy mejor. Como ya les dije, o sea, ya hasta me estoy curando poquito. Ya, ya estoy mejor. ¿Qué marcas son esos lentes? Ay, de verdad que me los están chileando mucho, eh. Son... Son Cartier. Son Cartier. Son... Ay, no recuerdo. ¿14? Son de 14 kilates. De... De oro. Son de 14 kilates. Son Cartier. No me acuerdo cuándo los compré, pero son mis favoritos. Son mis favoritos. De hecho, creo que me los compré de regalo de no sé qué. Es que me encanta comprarme regalos a mí de cualquier cosa. Pasó una mosca y... Ay, me voy a comprar un regalo. Es que nos tenemos que consentir. Nos tenemos que consentir. Pero ahí están, amiga. Cuando quieras te los presto. Con B de vuelta. Ay, sí. De hecho, también me habían recomendado eso. Porque también cuando inflo los cachetes o así, también. Como que se me nota. Y me han dicho que haga ejercicios como con globos. Para que infle y así. Gracias, amiga. De hecho, también me llegaron muchos mensajes de muchas amiguitas. Que... Pues sufrieron por lo mismo. Que les ha pasado. Personas doctoras que saben de esto. Me recomendaron muchas cosas. Me estuvieron dando mucho, mucho apoyo en ese aspecto también. Así. Me miraban y también miles de mensajes acerca del tema. Queriéndome ayudar. Dándome consejos. Muy lindos todos. Un amor. Ay, no, no, no. ¿Cuál? Por eso traigo lentes, dicen aquí. Lo bueno de ser bonita es que aún con parálisis facial, aún así luces increíbles. Por eso no me quito los lentes, amiga. Mascar chicles. También me dijeron. Todo lo que tenga. Así. Pero ahorita es que les digo que ahorita ya no es tanto el problema con la boca. O sea, sí se me nota súper poquito. Si pones mucha atención. O sea, si sabes que lo tengo, me lo puedes notar. Pero ya está mejor de la boca. Ahora es el problema acá. En los ojos. Cuando hago facciones. Cuando hago caras y así. Como eso. Que les digo. Miren mis cejas. O sea, aquí estoy tratando de levantar las dos. Y esta casi no se me levanta. Entonces ya ahorita es más el ojo. Ay, qué lindos son todos. Un amor. Oigan. Ya casi cruzo. Se me fue bien rápido el tiempo, eh. Y no, no vengo manejando. Yo vengo de copiloto. Ay, no me gusta manejar. Besitos, amiga. Ay, pero bueno. Bueno, ya voy a cruzar. Se me fue el tiempo súper, súper rápido. Muchas gracias a todos. Y todas. Amiguitas hermosas, chulas, muñequitas.